Te voy a contar una historia. Para nuestra protagonista, imagina a una chica rebelde que le gusta viajar de aventón y tomar algunas cosas de centros comerciales sin pagarlas. Sí, tal cual, robada. Imagina que esa chica de repente encuentra su camino y llega a convertirse en multimillonaria. ¿Imposible? ¿Suena pura ficción? Para nada. Es la historia de Sofía Amoruso. Sofía nació el 20 de abril de 1984. Era una chica normal. Pasaba de un mal empleo a otro. Era rebelde, solía viajar de aventón e incluso gustaba de tomar cosas de algunas tiendas sin pagarlas. Hasta que la descubrieron y supo que debía parar. Dicen que puedes tocar fondo, pero eso no significa que debas quedarte ahí para siempre. Y de eso, da gala Sofía. Debido a que su tropiezo le dio la idea de lo que posteriormente sería su empresa. Navegando por eBay y MySpace, se dio cuenta que había cosas que podía comprar y después revender a otro precio. Así que a sus 22 años, con un manual de cómo hacer subastas en internet, una vaga idea de cómo hacer páginas web y mucho tiempo para navegar en MySpace, comenzó a vender ropa vintage usada hasta por 5 veces el precio por el cual lo había adquirido ella. Obviamente, ella ponía toda su atención en que la ropa estuviera en muy buen estado. Su mayor negocio fue gracias a un abrigo Chanel que compró en 8 dólares y vendió por 100 dólares en tan solo un par de días. Ella hacía la promoción por medio de sesiones hechas en su casa con sus amigas y en realidad Sofía hacía todo el trabajo. Tomaba fotografías, hacía la promoción, buscaba las prendas cuidadosamente, preparaba los envíos y hasta gestionaba las devoluciones. En 2008, abandonó eBay y abrió su propio portal, lo llamó Nastigal Vintage y contrató a su primer empleado. El sitio ahora se llama simplemente Nastigal.com y tiene mucho más que un empleado porque en 7 años Sofía pasó de tener una oficina en su habitación a tener una empresa con 350 empleados en Los Ángeles y a tener 550 mil seguidores de 150 países y un millón de seguidores en Facebook. Tal como lo dice, pasó de ganar 150 mil dólares al año a ganarlos en un día y después a ganarlos antes de la hora del almuerzo. ¿El secreto? Trabajo, trabajo y trabajo. Además de no estar tan al pendiente de los números porque ella nunca planeó ser millonaria o saber cuánto valía su empresa. Hay que hacerlo también porque te gusta. Tal cual, ella dice que creía en lo que hacía y otras personas eventualmente también lo hicieron. Desde luego tuvo un crecimiento importante gracias a un fondo de inversión de riesgo que la ayudó a catapultar todo. Sin embargo, eso no habría llegado hasta ella de no haber sido tan tenaz en trabajar por lo que tanto la apasionaba. Además de vender ropa de segunda mano, poco a poco fue introduciendo sus propios diseños y a la fecha ya tiene a varios diseñadores trabajando para ella. Ha mencionado que eBay fue crucial para ella porque al contestar cada mensaje pudo conocer más de cerca a la gente que le compraba y de lo que de verdad querían. En 2004 escribió su libro Girlboss en donde compartió sus experiencias y algunos consejos para ayudarte a emprender. Es importante mencionar que ella empezó sin saber todo lo necesario y en el camino fue aprendiendo. Sin embargo, tuvo claro que siempre hay que elegir algo y elegir es renunciar. Sí, renunciar a ciertas cosas por llegar a tu objetivo, sin castigar tu tiempo de descanso y confiando siempre en ti y en lo que quieres. A continuación te comparto algunas de sus frases más interesantes y si te interesa seguir conociendo del tema no dudes en buscar en la librería del libro Girlboss. Lo puedes encontrar en internet y quizá en algunas tiendas físicas dependiendo de tu ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te gustó el video no te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y también puedes seguirme en mis redes. Me encuentras como Magnolia Power en Facebook, Instagram, Pinterest y también me puedes buscar en mi blog magnoliapower.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!